¡Venga de frente con él! ¡Ven para la derecha, por favor! ¡Ven preguntarte! ¡Venga marca de la izquierda,000! ¡Al ganantédate de frente, eh! ¡Lo va a hacer queigo, tranquilo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Ixtierno, adelante! ¡Gracias! Bueno, izquierda, otro. Bueno, está todo lo bueno. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos andando. Seguimos andando.